Bueno, estamos viendo, analizando, ver si un task force se puede crear para ver qué cambios a las leyes, leyes locales, leyes estatales, se puedan llevar a cabo, que se pueda regular mejor los condominios. Los abogados están analizando si también podemos tener un task force, porque desafortunadamente el Estado ha tomado mucha responsabilidad sobre los condominios y no estamos seguros exactamente qué jurisdicción tenemos nosotros. Una gran parte de mi distrito vive en asociaciones de condominios. Yo cobro lo que es el este del condado y hay muchos condominios en la playa, en el downtown de Miami, aquí en la pequeña Habana, y estamos viendo más y más desarrollos de condominios y con esos abogados estamos viendo más problemas en la administración de los condominios. Todo tipo de fraudes, de irregularidades en implementar las leyes y queremos ver, darle frente a esto porque va a crecer más todavía el problema. El Estado no tiene los recursos para darle frente a las regulaciones que ya mismo han implementado y que tienen jurisdicción sobre ellas, no tienen recursos para investigarlos e implementarlos y queremos ver si lo podemos asistir. Aquí la mayoría de estos casos son miembros de las juntas directivas, son compañías de administración, robos, dinero que se han robado de lo que es las comunidades y han sido condenados y han sido condenados miembros de las juntas directivas, compañías de administración por la fiscalía. Si en Broward County y en otros condados arrestan miembros de la junta directiva de compañías de administración por 12 mil hasta medio millón de dólares, lo mismo se debe estar haciendo en nuestro condado Miami-Dade. ¿Dónde está nuestra fiscalía del condado Miami-Dade? Tienen el poder de hacer lo mismo. Yo personalmente le he llevado el caso a la policía del Condal, de la División de Crimes Económicos. Ellos se sentaron conmigo en su lobby y básicamente nos dijeron que si no era de las hipotecas, en estos momentos ellos se están concentrando en los frados de la hipoteca. La fiscalía estatal también fuimos a verlos. Ellos simplemente dijeron que no tenían los fondos económicos para ir contra los frados de condominio, que es un caso civil. Y hace un año fuimos al FBI. Me senté con el FBI en la oficina de A4L, me asignaron una muchacha y le expliqué detallamente, con luz de detalle, del sitio web, de todas las evidencias que teníamos, porque era un caso federal y no han hecho absolutamente nada. Ellos mismos me dijeron que si el caso no tenía más que 15 millones de dólares, no iban a perseguirlo porque simplemente no tenían los recursos. Estaban concentrándose en el fraude hipotecario. Gracias por ver el video.